Hola papi papi di papi Llego el chave loco Llego el chave loco Solo fucking my boys Llegaron con my boys Llegaron con my boys Papi papi di pa ¿Qué andamos Luis? ¿Cómo andamos? Aquí ando con my boys Aquí ando el millón Quitamos alitos Ah es para su mateo no? Vamos a echarle Vamos a echarle Una cañoncita ¿Cómo se llama? Todo para que Dale Dame la melodía Junior Pero ráscale que se escuche Que se escuche que ¿Sabes que parte de aquella? ¿Está bien? 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 Sí, tronado ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Un, dos, tres, pelotero a la bola Huy bien, queda mal, que chcase la bola no hay que esa baila hay que empezarlas Padre papi papi ni pi que se pare otra vez que se pare 3 veces No hay poquito que perder. Llegó, llegó, llegó la bola papi papi di pa, mira que no tengo que se pare la bola papi papi di pa. Llegó Chabel Loco, llegó Chabel Loco. Nolo fucking my boys. Llegaron my boys, llegaron my boys. Papi papi di pa, dijo Chabel Loco que se pare la bola papi papi di pa, llegaron, llegaron, llegaron my boys papi papi di pa, Tengo el perdón de lo que sepa el amor Apipa, piripa Para, para, para Ese que trae muchas ganas Y de la reme pa' abajo Que me de la cara Yo como quiera lo haciendo Como quiera adentro Y no traigo manada Yo solito le hago al frente Y atoro a la gente Que manda al contrario Se me está haciendo costumbre Matando estos 13 De los que matan diario Este día no los recibo Porque a domicilio Te haré una consuelta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente Se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio Siempre son los socios Porque te traicionan Cuando sale muy buen queso Que vale alto precio Y la vaca esta lona Pero soy todo encarretado Y se van a tragar Lo que me salga en el negocio Y se caen las torres Se vela Se murió mi abuela Que no me salga en el negocio Y se va a tragar Y se va a tragar ¡Suscríbete! Desde Obregón de Hermosillo, platizamos muy bonito Me gusta usted para mí, y se me arriba un poquito Pero en Santana de plano se dejó dar un besito Y otro beso en la boca, pero que nadie nos vea ¿Qué importa si aquí está borja, agua frieta o canalea? Iba para Magdalena, ahora voy a donde sea Santa la igua pa' Bampo, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me traquiera abrazada A usted lo mandó algún santo, para que no lo encontraran Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Es que durmió entre brazos, pensando en otro colorado Cantarle a sus ocasos, le canto a su lindo estado Aquí estamos con los My Boys echando ruido aquí en el cuarto Saluditos para toda la gente, salud My Boys ¿De qué andamos? ¿De qué andamos? A ver qué sale Saluditos viejones, ahí miramos otro video Adiós